La columna estratigráfica La columna estratigráfica Multimuyan Uno detrás de otro Continuo no ha pasado nada Entre ellos Se dice que son estratos concordantes Pues se va sedimentando en el fondo del mal Materines, rile, rile Esta es la serie completa no falta nada ABC, DF, estratos concordantes Aquí no hay discontinuidad Porque son continuos Pero cuando es una discontinuidad Pues cuando ha pasado algo Cuando falta algo ahí ¿Qué tipos de discontinuidades hay? Pues mirad, una para conformidad Imaginaros que esto es de la era primaria y esto es de la era cuaternaria Pues entre estos estratos de aquí y aquí, aquí ha pasado algo que no está No está el registro, no está la secundaria, la terciaria, pero están paralelos Pues en este caso se llama paraconformidad, pero es una discontinuidad Es difícil de ver, pero es una discontinuidad Otro caso, cuando se ve ahí un paleorelieve erosionado Y encima se pone la serie más moderna, esto se llama una disconformidad Entre una serie antigua que fue sometida a un periodo erosivo Y la serie estratigráfica más moderna que se depositó tras este proceso También llamada una discordancia erosiva Yo siempre en los cortes decía discordancia erosiva Pero después una vez vi que le llamaban disconformidad Pues a mí se me quedó discordancia erosiva y decía siempre discordancia erosiva Y aquí también decía discordancia angular Entonces una discordancia angular ¿Cuándo es una discordancia angular? Pues mirad, estos estratos más modernos están aquí paralelitos Y aquí estos están en ángulo Aquí se han erosionado, ha habido plegamiento, un basculamiento y está en diferente ángulo Entonces una discordancia angular Entre los estratos más modernos, estos tres Y los estratos más antiguos, los de abajo erosionados e inclinados Y que representa un yato Un yato es una laguna estratigráfica Laguna estratigráfica en el registro geológico La serie suprayacente, la de arriba supra Y la bajo subyacente, están en diferente ángulo ¿Veis? Están en diferente ángulo Aquí hay un ángulo 35 grados o así Inconformidad que me ha vuelto loco los últimos días Sobre todo este caso Porque inconformidad cuando era material ígneo como el granito Y material sedimentario arriba Pues yo veía siempre una inconformidad y ya estaba Pero en material metamórfico con lo de arriba también se llama inconformidad ¿Qué es una inconformidad? Es una superficie que separa los estratos sedimentarios suprayacentes Los de arriba, más modernos De las rocas ígneas o metamórficas subyacentes Y que representa un yato importante en el registro geológico Esto tiene que estar erosionado Porque si no llegara a erosionarse Si viniera por aquí no sería una inconformidad Sería una intrusión Pero cuando contacta con los estratos de arriba Y ha sido erosionado Ese trocito de contacto con los estratos de arriba Que ha sido erosionado se llama una inconformidad ¿Vale? Pues una vez tenemos metido en la cabeza Paraconformidad, disconformidad, discordancia angular, inconformidad Ya podemos hacer la columna estratigráfica Los que más nos van a salir va a ser esto Discordancia angular, inconformidades La paraconformidad es difícil que la pongan Porque es que no se puede apreciar muchas veces Y la disconformidad Pues bueno Disconformidad, disconancia erosiva Pues a veces también sale Tienes que pedir que se suscriban a tu canal Suscríbete, suscríbete, suscríbete Dale like Dale like, dale like, dale like Y eso como se hace Bueno, porque hay que suscribirse al canal Pues porque si no estás suscrito Y no tienes suscriptores Y bla 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 En las opciones de búsqueda Youtube te ignora Y ya que he hecho la faena Pues al menos que alguien que pueda Buscar columna estratigráfica Pues pueda encontrar el material Es solo por eso Vamos a fijarnos Para hacer la columna estratigráfica En la disposición de los estratos En el corte Venga El más antiguo es el H Entonces lo pondremos aquí El más antiguo es el H Que son las cuarcitas Después vendrían las pizarras Después vendrían las pizarras Entre estos dos y lo de arriba ¿Veis que aquí ha pasado algo raro? Ha pasado algo raro No es continuo Estos dos son continuos Y esto no es continuo Ahí hay una discordancia Discordancia Que después la clasificaremos Es una inconformidad Después vienen tres estratos concordantes Las calizas Las arcillas Y las areniscas Plim, plan, plum Y el de verde encima Que no tiene nada que ver Con lo de abajo Entre el del verde Y lo de abajo Aquí ha habido un ciclo orogénico Con un plegamiento Una erosión completa En una penilla nura Sube, que baja Baja A nivel del mar Madre mía Y se deposita esto O sea Aquí ha pasado Aquí ha pasado Mogollón Aquí ha pasado Troya Y por último El estrato B Que es el riachulo Esto que hay Y las brechas Pues que también Están ahí En discordancia Vale Entonces Empezamos H y F H y F Esta rayita de aquí Esta rayita de aquí Como es material De pizarras Metamórfico Y el de arriba Sedimentario Esto es una inconformidad Entonces Marcamos aquí Discordancia Inconformidad Esto me ha traído loco En las últimas semanas Porque en algunos sitios Aquí ponían Discordancia angular Decían Mami Los estrato No es una discordancia angular Es una inconformidad Porque es entre material No sedimentario Igneo metamórfico Y sedimentario Vale Seguimos Con estos Tres estratos concordantes Y aquí nos aparece Una discordancia angular Mira El verde Y los demás Están en distinto Ángulo Entonces Esto se llama Discordancia angular Que no se me olvide Esto que he tenido que repetir Después están Las brechas Al final Que se depositan Aquí en este valle Fluvial En discordancia angular También Mira Con estos de aquí Y con los amarillitos Y También la marcamos Había tres discordancias En esta columna Cosa súper importante La intrusión granítica No se pone En una Columna Estrategráfica Y si aquí hubiera Una aureola De metamorfismo De corneanas Tampoco se pondría No vale dibujar Aquí nada Ni poner nada ¿Por qué? Porque la intrusión granítica Esto no es un estrato No se ha Depositado En una cuenca De sedimentación Esto es una intrusión Aquí no lo preguntan Pero si lo preguntaran Mirad Esto sería Una inconformidad Una inconformidad Entre material granítico Y el de arriba Este trocito de aquí Señala las inconformidades Pues tendrías que decir Entre las pizarras Y las calizas Y entre el granito Y las calizas Este trocito Que está erosionado Y cortado Mira De paso Vamos a repasar Las fallas Y ya Mira Vemos Esto perfecto Aunque no tiene nada que ver Con la columna Mirad Esta falla de aquí F sub 1 Es una falla inversa Si aquí un niño se tirara Vemos que no cae hacia abajo Sino que sube para arriba Este trato sube para arriba Este de aquí El tobogán El niño se tira Amarillo Amarillo Normal El tobogán Amarillo Amarillo Sube para arriba Inversa El tobogán Esto sube para arriba Inversa Y esta Baja para abajo Normal Y la gente dice Pero Carles Este Este no podría ser No es normal Porque esto cae Pero tú te imaginas Este bloque haciendo así No No Además El niño iría Por la parte de abajo Del tobogán Como en el exorcista Los niños no van Si esto es un tobogán Los niños no van por bajo Del tobogán Se caerían al suelo Se abrirían la cabeza Por el tobogán Vas por aquí Arriba Entonces por este tobogán Que te tiras Aquí este estrato amarillo Ha subido por arriba Por fuerzas compresivas No ha bajado por abajo Y en este Ha bajado por abajo Y diréis Uy Esta línea de falla Porque está doblada Porque el plegamiento Ha sido Posterior a la falla Y aquí La falla Ha sido Posterior al plegamiento Por eso te salen estas Rectas Y esta te sale Dobladita Bueno chavales Pues lo dejamos aquí Y hasta el próximo 15 días más de confinamiento Nos ha tocado el gordo En la Comunidad Valenciana 9 de mayo Esto no hay forma De que acabe tú Pero en fin Venga Animo a todos Y besitos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!